Bueno, venga, vamos al lío gente, día número 2, estamos con el chamán número 6, eh, número 6 no, el chamán level 6 Y seguimos dandole caña gente, vamos a ver hasta donde llegamos ahora, estamos en las islas del eco, recién llegados a las islas del eco Ah, creo que no teníamos nada, así que informa a Orny que este es el encerro tajo, como que no El espíritu responsable, lleva 4 ojos de Makura intactos, y los viales, lleva 4 pieles de esto, vale, entiendo que esta es la del totem, correcto ¿No lo puedo poner? Vale, esto es ojo de Makura intacto y mocosidad de rectador ¿Era esto, Scorpio? No, esto no era, vale, no recuerdo bien, por cierto, me tengo que poner el de, no, no me tengo que poner nada ¡Ojo! En nivel 6, eh ¡Ojo! En nivel 6 Vamos a tener que utilizar el puto veneno, tío Ojo con el veneno, que... poca broma A ver, no, no, entonces vamos a leerlo bien Tengo que... vale, esto es... ojo de Makura intacto y mocosidad de rectador ¿Eran estos? Kropur, mi... pimeo, esto no será Esto no era Vale, llevo cuatro ojos de... Ahora lo tengo que poner Ahora necesito unas cosidades que les quieran Necesito ojos de Makura intactos, frasco de mocos de rectador Podéis conseguirlo de cualquier Makura o rectador Makura o rectador De DuroTar, volvemos a hacer pronto Rectador Hostia, ¿dónde estaba esto, tío? Esto es lo de Esto es jabalí Ahora tenemos otro aquí ¿Este es el del veneno, puede ser? Madre mía, ando súper mal Esto es Afuera de Pueblo de Senjin Quiero que destruya tres planes del ataque de Rizko Vale, pero estos son De los de El plan Estos son los de aquí La plan de Colcar Esto de Colcar Estos son Vale, estos son los jodidos Uf, razón de entrar ahí Nivel 7, ¿eh? Nivel 7, ¿eh? Debería ir con un bastón O con un arma o dos manos Como tengo un arma o dos manos Se va a notar bastante, ¿eh? Hola, resistir Embrazales de cuero 20 Correcto Esto es lo de los planes de las casetas Aquí hay que andar con mil ojos, gente Mil ojos, mil ojos Aquí ya han matado, gente Esto de Colcar Vienen dos de estos Y muero, ¿eh? Voy a ponerme aquí Y esto es lo de cuidado Hay que tener mucho cuidado con eso No salen por patas Vale, el primero estaba aquí Vale Esos tiran mierdas Vale Hay alguien matando también Vamos a echarle un ojo, ¿eh? Oh, oh Ya, pero socio Yo tengo que volver para atrás Yo tengo que volver para allá Ah, ¿vienes para acá? Perfecto Vamos Vamos Voy a esperarme Cuando salga corriendo Necesito más maná Necesito más maná, ¿eh? Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda primero, ¿eh? Ah, para dentro Va como una daga solo Qué putada Necesito un objetivo Vamos a ayudar a este hombre Bien Vámonos Siempre hay que ayudar gente En el Classic Hay que ayudar siempre Oh, muerto aquí Menos más que encontrar aquí, ¿eh? Dagamón Buen nombre Para un piquero No me había fijado Qué bueno, tío No tengo ni pedido Bien Está fuera de mi alcance Una amenaza para mí Vale Está ahí, está ahí No sé la animación Lo estoy haciendo de él Hala Vámonos Hostia, nos ha venido muy bien El picaro, ¿eh? Nos ha venido Extremadamente bien Extremadamente bien Cuidado aquí Que suele haber Si yo recuerdo mal Habían dos No jodas que no puedo subir por ahí Si se puede Solían haber dos cuartiones por aquí Bien, bien, bien Cuidado con los Aquí tiene a mí Esto es Ojo de macrura intacto Y muscosidad de reptador Reptador Normalmente Se le llama a los A los este, ¿no? A los Un velociraptor ¿Puede ser? No acuerde Venga A... Ocho Ocho A la armadura Así puede ser Todo lo que se puede Y más Vale Se te siente y tal Vale Bien A ver Vamos a echar un ojo Por aquí, gente Lo del reptador Sé que este es El de las Otro muerto No El pelaje de tigres O es O es Era ahí, gente Vamos para allá Me acuerdo Tío A mí no quiero Estalarme ningún Ningún addon Ni mierda De estas divisiones Para fertilizar un poco Las cosas O sea, pelo Vamos para allá Porque me dice Si me dice pelaje de tigre Los tigres están allí Eso lo Eso me acuerdo Eso sí que me acuerdo Y aquí Ojito Porque aquí Habían Y aquí Habían templos y raptor Los rectadores Puede ser Ojito Aquí estaban los cangrejos Estos por aquí abajo Estos eran agresivos Sí Ojo ¿Quién me está pegando? Si, lo tengo aquí uno Vale Por eso me he metido En la cámara tan Tan cerca Para verlo Ojo Ojo No te vayas No te vayas No te vayas Por eso me he metido En la cámara tanto Porque Me suponía Que estaban por aquí Ahí tenemos otro Esto es muy importante Lo de respirar ¿Eh? Más tengo uno He visto que se ha muerto Con la mierda Esta de respirar No tengo mucha maná Bueno, sí, sí Estoy demasiado Yo todavía tengo el totem O sea que es perfecto Hay que guardarse el golpe En primera persona Para cuando salga Por patas Uf No me queda maná Hay que guardarse el golpe Pero con maná Dos manos Dos manos Por favor Dos manos La principal Bueno Nos sube un poquito el DPS Vale Seguimos Mira, no quiero No quiero Dejarme nada ¿Eh? Ese hechizo Aún no está listo ¿Cómo que no? Muy bien Esquivar ahí Muy bien Esquivar ahí Ahí lo tenemos Oh Una bolsa Sí Ahí tenemos Alguien que está Ahí No tenemos nadie Por aquí ¿Verdad? ¿Este cómo va? Va bien Va bien ¿Cuántas veces han muerto? Ninguna Rockwell Aquí en este modo Si mueres No puedes volver a jugar Es Muerte permanente Mira, ahí está Guerra de sangre Pero este no es Es muerte permanente En este modo de juego Hostias, qué duros son No puedes morir ninguna vez De momento es la primera vez que lo estoy probando Tengo el 6 Vamos para el 7 Duros son estos Qué duros son estos Y esto no es nada De lo que yo busco Tenemos que buscar los tigres Que están ahí Qué duros son Hostia Este es el No No es el que hemos visto antes Tobler viene por aquí Por eso pregunta No, esta es la primera vez que lo intento Yo creo que esta va a ser la primera Y la última vez que lo intente O sea, si muero Pues ya está O sea, no lo voy a intentar más veces Ahí tenemos otro rectador O sea, no lo voy a intentar muchas veces Esto va a ser el reto Y cuando salga, saliga Lo que no, pues ya está Garra de sangre Pues esto no es lo que estoy buscando Pero los tigres Están por aquí Y por aquí Otro muerto aquí Estos Corre espuma Que están bien No son agresivos Aquel si es Agresivo Pero por aquí no ve a nadie Si no lo ataco Como así Si hay que hacer Ride Al 60 Como que hay que hacer Ride al 60 Hay que hacer ride al 60 En el modo normal Pero yo esto No lo voy a hacer Esto es un reto Que lo voy a subir al nivel 60 Y ya está No voy a hacer nada más Al nivel 60 Vale, ahí tenemos los tigres Ojito aquí con los tigres Porque recuerdo Que tenían respawn rápidos Y esto también me tiene Y además mira con qué Qué rango de división Tienen los cabrones Hostia, no tenía puestos las armas Este Joder Venga, dos fallos Bien De 8 A 11 14 Hago mucho más daño Muy bien No me he puesto el buffo Vale Pues nada Mata al tigre A matar tigres Vale Vale No solo es mucho Si no todos lo dan O sea que Aquí no me vamos a tirar Migo otro tigre fuerte Fuera Tiene que haber Otro Con la sangre Aquí la pregunta es ¿Cuándo han pasado? Están limpiando Pero bien Vale Ahí sí tenemos uno vivo Ahí tenemos uno muerto Aquel va a morir Vamos a ver la muerte En directo Gente No vengas a por ti Que no te voy a ayudar No voy a poder ayudarte Había podido ¿Eh? Contra 3 no Vienes con 1 O con 2 Medio y medio Pero Contra 3 Muy sacio Aquí van Ojito ahí Se nota mucho El arma Bufada Pero no me dan nada Estas mierdas Llegamos 0 pelajes Tigre de duro Aquí tenemos Un todo tigre No puedo lanzar Ese hechizo Vamos al lío Tampoco me da nada Tampoco me da nada Joder macho Lestador Tigre No hay nada aquí Me los quiero cargar No quiero que vengan sorpresas Después Que vayan dando Y me venga De repente Uno O no me están dando nada O Joder Necesito acercarme Al lío Esto tigre muerto He escuchado Míralo Te había escuchado Te había escuchado Cabrón Que ya están dentro El efecto del todo Nada Ahí tenemos otro Aquí tenemos otro Pero muerto No puedo lanzar Ese hechizo Aún Ahí tenemos otro Fondo Estoy viendo Ahí hay otro Ahí Ahí viene Ahí viene Gente Ni uno Ni uno Tío Ni uno Todavía Necesito acercarme Venga Venga Ahí va Crítico y bueno Ahí tenemos otro Está demasiado lejos ¿Conseguiremos uno? Tengo que estar en el área de efecto del totem Hay que ir hasta allá Vale No me lo puedo creer gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Te me está buscando Tigres No puedo ir para allá Porque en total Me voy a coger Dios Santi Bendito Bueno Vamos a matar En que sea este Vamos a coger Experiencia Vamos a subir de nivel Ahora pongo esto No me da igual Por lo menos la coma daño Muy bien ¿O no? Ahí tenemos nivel Vale Nivel 7 Por lo menos Hemos subido un nivel Cuidado con ese Mira por dentro Tío Ha visto algo como ese Pero es un jugador Estamos todos aquí ¿No? No Estamos todos odiosos aquí Tío Pues ¿Te vas a la otra isla? Si te vas a la otra isla Voy para la izquierda Encontradicación De lo que hemos hecho Ahí lo tenemos Vale 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 No puede ser Que no ven nada Tío Venga vamos 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 Nosotros muestra, ¿eh? No Está fuera de mi alcance Estoy dentro del área por favor No estoy dentro del área Ahora Poco a poco gente Si recuerdo estas misiones pesadas Pero tanto tío Tantísimo 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 no recordaba yo que esto fuera tan pesado Loco Y no era con peletería Era matándolo Mira aquí tengo otro Ole De cara siempre Si vais a retroceder De cara siempre No creo tío No creo Créame lo puto ¿Cuántos llevamos ya? ¿Cuántos tigres llevamos ya tío? Ahí está Pues nada Vamos a subir a nivel 60 Matando a un tigre Para completar esta misión El primero Ni me lo puedo creer gente El segundo El segundo Oh my god Más a uno Más a uno por ahí andando Iría en busca de Vamos a ver Si está matando ahí Es que iba en busca de tigres Cuidado con este Está vivo Está vivo ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? No lo has visto No lo has visto No es culpa mía Si no lo has visto Mierda resistido Si consigo ya el tercero No hay corona No hay nada aquí Volvemos Si consigo ya el tercero sería la hostia Vaya mía 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 Por favor Mierda verdad? Si Tres, gente Falta de uno Ahí tenemos otro Me he vaciado, eh Ojito, que como venga otro Gracias a todos los que confiaron Volveremos, eh A las Islas del Ego, no os preocupéis Uy, que hostia, le he metido al micro Perdón Esto de que no vea el fondo Me pone muy nervioso Vale, que no hay nadie Serán eso, pequeño Antiguamente teníamos que salir a respirar Gente, ahora ya Te coges uno muerto Y daba un gustazo cogerte uno muerto Porque el aire respiraba mucho más lento Y tal O sea, respirar no Que se asfixiaban mucho más lento No hay ninguno, ¿verdad? Estoy viendo que a la derecha viene uno Pero estamos lejos todavía Seguimos, seguimos, gente No vendrá por mí, ¿verdad? Estamos lejos Serán estos igualmente ¿Por qué la gente los está matando? ¿Probamos? Pues sí, son estos, gente Ya me están a mí De que la gente los matará No es lo mismo ir con una misión terminada Que con dos misiones terminadas Pero para nada No es lo mismo Más creo que recordar Que había un tipo de cangrejo diferente Uno más grande Si estaba por aquí Y aquí había una cabaña Con un tiburón pescado O algo así, puede ser O se me está yendo la flapa Míralo Todavía me acuerdo, gente Entonces, ¿sabes la de horas que le tiro yo a esto? La de personajes que me he subido En la época Cuando no sabía qué hacer Nada más que ponía a subir el personaje Lo que no recuerdo Si daba misión o no daba misión Eso es lo que no recuerdo, tío Eso es lo que no recuerdo Si daba misión o no daba misión ¿Ni un puto congrejo más? No ¿Es el instructor de pesca? Pescador Sí, es pescador Muy buena, Nirwi Bien Intentando hacer esta cosilla Mientras sale cositas en el retail Que ya hemos conseguido los retos y demás ¿Tú qué? Cura ¿Cómo vas? Por cierto Me tengo guardado el directo de ayer del Fergel Para escuchármelo Pues no puedo estar ayer Pero mola Quiero guardármelo Me lo quiero leer Me lo quiero escuchar tranquilamente ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Me alegro, me alegro Me lo veré Tenemos que matar esta medalla de H que tiene Me lo veré, me lo veré Me alegro un montón Que la gente, que la comunidad te conozca Coño Seguir a Nirwita, gente Yo empecé en el Classic Y me muero Hombre, Nirwi Yo Yo empecé en el Bueno Lo enseñé los otros días también por aquí Mira Yo empecé en el Classic Y desde el Classic Ego jugando a World of Warcraft Todo esto lo hice en su época Para que veas Que me gusta Jugar a Wo Disfrutar de Wo En cualquiera de sus variantes En cualquiera se puede Ahí señal Ahí señal Lo que sí Lo que sí, Nirwi Si puede ser Me gustaría hacer Que no he hecho todavía La Mega Mamorra Pero me gustaría hacerla En plan de No tengo ni idea Tengo que verme bien las mecánicas Para el tema del lore Necesitaría Una gele Me ves cambiado Que estoy más viejo No sé En el estrés A ver si me ve raro No Lo que es Lo que es Que a lo mejor Con la luz de fondo Se me nota diferente Y se me ve más Pero O engordado ¿Has venido a mi directo En Irwi Para decirme que ha engordado? ¿En serio? Bueno, la barba Bueno, es que la de Que tengo que quitarme Sí, bueno El barbudo no Es dejadez No, no No, no No, no No, no Deja de Gracias Vale, pues eso Necesito ir a ¿Cuándo podrías? Te secuestro Te secuestro He puesto más luces detrás He puesto mierdecillas Y demás Vamos ¿Cuándo usted poder ir? Mañana está bien Ahora Las once y cuarto Me pilla un poquito justito Para mí Suísimo Tampoco he hecho Muchos cambios Pero sí Muchas gracias Irwi Se te echa de menos Ya no tengo Tanto tiempo Desde que me he ascendido No tengo tanto tiempo Para echar Se te echa de menos Se te echa de menos Joder Escudo Ya que no tengo Armada en manos 79 Armadura Oh ya No tengo un objetivo Está demasiado lejos Vamos A ver con el top También aquí Ese chico Aún no está listo Pues nada Tú no le vas a dar Este es el modo Hardcore Este De que si muere El personaje Ya no vuelve a reflejar Y lo estoy probando Por Yo qué sé Por hacer algo Como se puede hacer solo Tú le vas a dar Lo has probado No tienes intención Te la suda Mucho Muy fuerte Por cierto Síguenle a New People Una increíble Heller Te lo paso bien Retail No tengo tiempo Para ello Yo tampoco Tengo tiempo Para ello Si cuando salga Todo el contenido De Retail Lo dejaré Y me volveré Retail Lo tengo clarísimo Pero Mientras Y este es el No es el personaje Sino este Cuando mueres Ya se terminó No vuelves a jugar Con él Entonces pues oye Cuando se termine Cuando muera Pues no volveré a jugar Con él Así que voy a ver Hasta que nivel llego Por cierto He visto Que ha sido presentada En Fergel Como Como Chami Heller En tu época Tank Ha dejado ya Ha pasado mejor vida Me faltan cuatro De estos No sé si me van a atacar Agresivo Pero bueno Voy a intentar No me va a salir Otro para la derecha No sé si era Y mi Chami Heller 100% Bueno, bueno, bueno Yo te he visto en épocas Mira que cabrón Sabía yo que me iba a salir Te he visto en épocas Con un Demon Hunter Tanque O con un Eso de Fiel Épocas y épocas Pero la pasión La pasión Vale, vale, vale Vale, vale Son escarceos Tontos Que tienes por ahí Con otras clases Pero siempre vuelve El Chami Y es bien Venga, a ver si Hacemos ya esta Faltan tres Faltan tres Buah, me imagino Mucha gente Decía No Es que Wow, ha perdido Su esencia Ojalá vuelva Al retal Como era antes Ahora vimos Todos muy fácil Yo me imagino A gente Entrando a día de hoy En 2023 Y tirándose La hora que llevamos Jugando Haciendo estas misiones Y ya te digo yo Que el juego este No triunfa Ni harto Vino Ni old school Ni mierda Socia O sea No Digo yo que no Ya te digo yo que no Por Dios Me quedo Lurkeando Señor Que me ausento No te preocupes Si con que media Solas me vale No hace falta Que estés aquí Yo te lo leo Con el corazón Y lo sabes No sabes Necesito un objetivo Pues nada Algún día ¿No? Lo bueno es que estamos En nivel 7 ¿Verdad? Si no recuerdo mal Espero subir a nivel 8 Necesito un objetivo Primero Venga Vamos Es mío Es mío Mucho chamán Mucho chamán Mucho chamán Mucho chamán Bello por aquí Bien Ya está Dos misiones hechas Experiencia corta ¿Verdad? Aquí no sale el nivel De la De la De lo que es Calavera de Mirza Tenía que haber hecho esto Pero bueno Tenemos que subir de nivel No sale el nivel Pero cuando te pasas de nivel Se sale en gris Verde así Y después gris Entonces tienes que más o menos Acorde al nivel que tienes Para estar viendo Que misiones te tocan No me tengo que hacer Vale Y la otra por aquí ¿Qué pasa? Nos vemos Vale Lo que no sé Si aquí había Instructor de chamanes Que yo creo que no Instructor de chamanes no había No te asustes Vamos a empezar a vender cositas Incapando en menos de 10 segundos Esto me va a suerte O sea Esto no es Vale De armas ¿Tenemos algo este de armas? No Porque esto es el Karhah Tenemos un bastón Que es 4,2 Ojo el bastón Gente Vamos a probarlo con el bastón Tengo que ir probando uno a uno A ver Misiones nuevas no tenemos Tenemos que informar a Ogryn Que es el Zerotajo Calavera de Minisha Recupera la calavera de Minisha Del círculo de poder De las islas de Leco Y Zalazane Mata a 8 trolls del Vudú Y trolls de Maléficos Vale Tenemos que ir para allá Pero si os fijáis Ya sale un colorcito Que no me gusta demasiado Y no tenemos las Yo lo iré No tenemos las Habilidades de nivel 8 Que no sé si tenemos que aprender En nivel 8 Vale Estas misiones se hacen Donde estuvimos Hemos estado dando la vuelta En esa isla de ahí Estas misiones se hacen ahí Así que nos toca ir para allá Ahí tenemos un A ver si se nota la gente Claro es que ahora mismo No tenemos pericia Con los bastones Habría que subir la pericia Con el bastón No he vendido lo demás No he vendido Por si acaso Por eso fallo Y pego tan poco 24 Que no estoy de 24 No es poco Pero cuando lo doy Claro No quiero atacar Con habilidades Por eso Vale Porque Me interesa subir la pericia Con la arma Por eso no estoy No me Ahora mismo No me No me beneficia El atacar Con Con habilidades Aquí tenemos un Foto Porque no podía El agua ¿En serio? Subí la pericia Mira Pericia La veis aquí Pericia Con bastones 20 de 35 Mejora de recuperación Combate elemental Tiene armas Todas estas cositas Hay que ir viéndola Hay que ir subiéndola Uuuu Están vengan para acá Si vais a hacer la misión Por favor Esperadme Otro muerto Hacemos esto Y nos vamos No hay nadie por aquí ¿Verdad? Vale Vamos a sacar las misiones Aquí El zalazán este Pegaba duro Si no recuerdo mal Bueno Todos pegan duro Siempre lo digo Vamos a empezar a limpiar Por tener una habilidad De escape Vale Se falló ¿Cuánto tengo De subir? 35 Vale Lo he dicho Sube Pericia 25 Para que os fijéis Como se sube Tanto 25 ¿Qué va a ir? 26 Ahora mismo 26 Todavía 27 Para que veáis Lo lento Que se suben Las pericias De las armas Vamos a ir Tranquilamente Aquí no tenemos Ningún tigre Ojito por aquí Que habían trolls Los dos que nos vamos a enfrentar Hay algunos normales Y otros que van Con mascotilla Te la quitan En el último momento Nivel 9 Y vale Esto que también Tenemos que den en cuenta Que como se pongan A correr Y llamen a más Pues estamos jodidos Así que Mucho ojito Mucho ojito Mucho ojito Prefiero esperarme A tirar el choque Cuando se vaya Ahí está Porque sé que es Un Finisher En condiciones Este Zalazán Está ahí Pasa que aquí Hay muchísimos trolls Tío Aquí se puede liar Muy Tocho ¿Me la ha hecho? Que cabrón He puesto la pegata He puesto la pegata El cabrón Vamos Vamos Ya te voy a curarme Es ese ¿No? Si Bueno No tengo mucha maná Hijo de puta Acércate un poquito más Ven para acá Flecha Buena Buenísima 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 Viene Zalazán otra vez Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No te vuelvas loco No te vuelvas loco No te vengas arriba Ahí va Uff Vete para atrás Vete para atrás Bien Está fuera de mi alcance Hemos liado Vamos a darle caña Bien Nos falta El troll maléfico Esto El troll maléfico Esto Los del vudu Tenemos bastante ¿No? Yo creo que deberíamos salirnos de aquí Ya Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya Eh, eh ¿Qué me estás contando? No, 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 no ¿Qué haces, loco? Hijo de puta Ya Ya está Ya está Relájate Relájate Todos los del vudu Ya tenemos bastante ¿Verdad? Sí Uff Vámonos Necesito De los otros Estos 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 son los que necesitamos Vamos Estos son los que necesitamos Aquí no queda ninguno Vamos a calzarazanas Ya las matan 7500 peces Tío Vámonos de aquí ya Pesado Venga, vamos a buscar aquí Estos Los del vudu Estos Estos son Necesito acercarme Estos son Estos son Estos son Bien Estos los tienes todos, me faltan los otros. Mira ahí tenemos, ahí tenemos. Hijo de puta. Ese es nuestro, ese es nuestro. No le he cortado. Vamos para adentro, vamos para adentro, vamos para adentro. Pero claro, este me va a quitar. Que no quiero entrar ahí, quiero entrar por el otro. Vosotros también, eh. Cabroncetes. Los del vudú no quiero. ¿Por quién van? Compañero. Están ahí dentro. Eh, vale, aquí. Bien. Bueno, tiene suerte, eh. Vamos a encontrar aquí grupito. Cinco de ocho. Otro ahí. Aún se está recargando. Bien. Vale, me faltan dos de estos todavía. Necesito acercarme. Este equipo aún no está listo. Mal lío. Aquí tampoco está. Pero ¿por qué vas? Porque va a... Tiene algo. ¡Hostias! No puedo lanzar ese hechizo. No, no, no. Ojito aquí ahora, eh. Va, vamos, 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 vamos. Ojo ahí, eh. Vamos, la puta. Ve la data, caballero. ¡Wow! Muy buena. Don caballero. Venga, tío, un día más. Un puto día más. Y te vas a tu puta casa. Un puto día más, tío. Un puto día más. Ah, es verdad. Ok, ok, ok. Es verdad, es verdad, falta eso. Pues nada, macho. Eh, hola. ¿Me ayuda? Pues ya está. No le doy más vueltas. Ya está. Ya está, te lo dije. Te lo dije. A disfrutar de tu tierra. A disfrutar de tu familia. A disfrutar de todo. Y lo más importante, con Thral. Ya está, tío. No se le puede dar más vueltas. No, 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 que me ha visto. Me alegro un montón, tío. Disfrutar de mi familia. Te lo he descartado. Y como le desfrutas. Pues. Como tiene que ser, tío. Como tiene que ser. Pues ala. Al domar por culo, bicicleta. Y el que quiera bien. Y el que no, también. O sea. Y el que no, también. Yo asorcio. Vale. Ya me tengo que ir, ya. Oh, mierda. Ya sea, por tu apoyo, por cierto. Si no fuera de una peña como tú. No. Yo ya te lo dije, tío. O sea. Yo te conozco poco. Me deja solo el cabrón. Te conozco poco. Te conozco de lo que se puede conocer en Twitter. Que ya sabes que aquí. La gente en Twitter. Se conoce. Pues eso. Pero de lo poco que te conozco. Es de lo poco. Sincero que se puede encontrar en Twitter. Pues estoy de acuerdo. Y. Pues ya has hecho más gente que me conoce más. Pues, oye, mira. Pues si he podido ayudarte. Yo por mi encantado. Y mira que te lo dije. Hay veces que no estoy de acuerdo contigo. Pero. Y otras veces sí. Hostias. Hostias. Aquí sí que estoy jodido. Pero me parece de lo más sincero que hay en Twitter. Para bien o para mal. Eres tú. Por eso. Correcto. Por eso. Pero. Pero de lo poco. Genuico. Genuino que he visto en Twitter. Entonces. Con eso a mí ya me vale. Y si te puedo ayudar en lo que sea. Te voy a ayudar. O sea. Me da igual que te conozca de. Me da igual. No. Hostias. Es que es cierto. Te lo dije por escrito. Y te lo vuelvo a decir aquí. Y no espero. Y no espero. Si te equipo por Twitter. Mira que yo no te escribo por Twitter. Te escribo. Yo creo que para ofrecer una beta y poquito más. Pero. Escúchame. Si veo que la gente puede echar una mano. Y ni son falsas ni nada. Porque no gano nada. Diciéndote eso. Y menos por privada. En plan de. No. Me voy a llevar la medallita. Te voy a escribir en abierto. No. Todos estamos contigo. Somos un equipo. Yeah. No. O sea. No. Pero si te puedo ayudar en lo que sea. Te voy a ayudar tío. Te lo vuelvo a decir. Gente así. Pues oye. Hay que cuidarla tío. Hay que cuidarla. No tiene más. Y fíjate con qué poco se puede celebrar la vida de una persona. Pues oye. Además te lo dije también. Creo que por ti también te lo dije hace tiempo. Para mí ya no empieza un verano. Hasta que Vela no va a un festival. Te lo dije. Nada tío. Me alegro. Joya matey. En verdad. Hostia. Lo veo todo el fest. Eso es cierto tío. Porque creo que ya. No sé si son dos o tres años. Digo. Siempre empieza el festi. Siempre en verano ya va el festi. Va el festival sexto ya. Hasta que no vea un tuit de. Empezamos el festival. No. No empieza el verano. No. Ya puede ser la noche de San Juan. Puede ser lo que salga a la punta del lardo. Pero. Si no dice Vela. Que va un festival. No empieza el verano. Eso es así. Lo vemos. Este es el buen deserio del cabrillo. Ok Mackey. Como tiene que ser. Cojones. Aquí los rituales son los que son. Los rituales son los que son. Además. Que sepas. Y cuando flipé. Fue cuando una nota. Me paró en el festi. Y me dijo. Te sigo en Twitter. Si es que creas escuela. Cabrón. Te voy a decir más. Tú te ofreciste. Tú te ofreciste. Que me acuerdo. Cuando estaba. Puse lo del tema de. De la FP. De. Sistema microinformático de redes. Te ofreciste. A echarle una mano. A estudiar juntos. Y demás. Y eso también lo tengo aquí guardado. Sin conocerme. Entonces. Si yo me dejo la pena. Por un tweet de mierda. Que te escribí. Tú también. Quédate con eso. Porque muy poca gente hace eso. Vamos a hacer rotajo. Y lo dejamos ahí gente. Quédate con eso. Aplícate. Y a mí. En palabras que me han dicho a mí. A ti. O sea que. Yo también te conozco. Por cierta gente. Por Klimar. Por. Por Idril. No me acuerdo. Sí. Hombre. Gente más o menos común. Y al final. Siempre lo hemos hablado. Titanes mancos. No conozco mucha gente. Titanes mancos. Y demás. Pero. A la gente buena hay que cuidarla. Solo dos cerrotajos. Por cierto. En cerrotajos. Solo dos en cerrotajos. Oye. Mi clima es grande. Nunca olvidaré. La cerve que me trae con él. Mi clima. Tengo ganas de irme para allá. Lo que pasa es que. Vivo también en el culo del mundo. Vivo aquí en Murcia. Y vivo en el culo del mundo. Tengo muchas ganas de. De desvirtualizar a mucha gente. Muchas ganas de desvirtualizar a mucha gente. Ya desvirtualizé en su época. Con quedadas y demás. Con gente de. De Warcraft. Pero. A Idril. Tengo ganas de dar un abrazo. Y su marido también. A Coe. Más lejos todavía. Que en Granada. Más o menos. Tenía cerca. Pero en Sevilla. Está más complicado. No te preocupes. Que iremos a Sevilla. Nos gusta viajar. Mi mujer y a mí. Nos gusta viajar. Ya fuimos a Sevilla. Además. Es que somos murcianos. Que quieres que te diga. Fuimos a Sevilla. En el mes de agosto. ¿Por qué? Porque murciano. No lo busquen más. Son dos personas. Ese sonido que ha sido. No sé lo que ha sido eso. Pues fuimos en agosto. Con la fresca. Pero somos de Murcia. También te digo. También te digo. Somos de Murcia. Aguantamos como unos campeones. Cuando teníamos vacaciones. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuándo podemos ir? Pues cuando teníamos vacaciones. Mi mujer y yo. ¿A dónde nos vamos? Pues vamos para Sevilla. Pues vamos para Sevilla. ¿Qué quieres? Ah, vale. Porque Fuex. Ha alcanzado el nivel 60. Ah, una de esas son el nivel 60. Cuando la gente. ¿Habéis escuchado el gentío? Vamos a coger todas las misiones. Y ya lo dejamos por aquí. Creo que por aquí también teníamos. Sí, ahí tenemos una. ¿Quién tiró para Córdoba? Al fin de que viene. Hostia. Bueno. Al fin de que viene. Córdoba. Si no recuerdo mal. Es la sartén de Andalucía. ¿No? ¿No le llaman la sartén de Andalucía? ¿A Córdoba? Sí, sí. Que calor. Para rato. Sí, sí. Hostia. Que se caló. Socio. Sí, sí. Que calor. ¡Uy! Chamanes estaban aquí dentro. Si no recuerdo mal. Una sartén de Andalucía. Si no recuerdo. Pero sí. Cumple de una de mis niñas del trabajo. Obviamente voy a ir. Pues ole. Pues toma una cerveza por mí. Ahí está. Toma una cerveza a mí. Salud. ¡Habla colega! La próxima cerveza que me tome. Te lo dedicaré en Twitter. Fíjate lo que te digo. Mira, choque tierra es de nivel 2. Hay que agarrar la lámpara o nivel 2. Todo te engarra. Esto es lo de... Eh, criaturas que están en radio. ¿Qué punto es lo que es? Kirra. Vale. Arma nivel 2. No, rank. Sí, nivel rank 2. Y escudo. Perfecto. Ahora sí, conejones. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Por la horda. ¿Sabes lo mejor? Que se fiende estoy en guardia. ¿Tenéis guardia también? Bueno, sí. Depende del mantenimiento que tengáis, ¿no? Depende del mantenimiento que tengáis. Te pueden llamar por una cosa y otra. Y como todo es remoto. No puedes decir. No, no puedo ir. Este fin de... No, no. Te tocas el pijo, seguro. Por cierto. Muy importante esto, gente. Los que estáis haciendo el Classic. Si tenéis el rango 1. De una habilidad. Y habéis aprendido el rango 2. No se pone automáticamente. Tenéis que coger el rango 2. Porque fijáis. Rango 2. 26-30. Y aquí pone. Si ponéis el cursor encima. 15-17. Ojito con esto, ¿eh? Parece una gilipollez. Pero no es una gilipollez. Hay que hacerlo, ¿eh? Trabajos para correos. No se para nunca. De hecho, mi equipo es 24-7. Pues ya me... No puede caer correos. Entiendo, claro. Macho, si te digo en qué trabajo yo, te caes... Te caes de culo. Te caes de culo. Si te digo en qué trabajo yo. Vale, rango 2. Rango 1. ¿En qué curras tú? Yo trabajo por una empresa de mantenimiento. Es un contrato de ayuntamiento de Murcia. Trabajo en una empresa de semáforos. Y soy el que programa los semáforos. Que dice que se ponga verde, rojo, azul. No los tiempos. Los tiempos es el limón y el tráfico. Pero soy el que lo programa. No está mal, no está mal. Hay que decir la verdad. Bueno, me voy a... Por cierto, me voy a dormir. Que mañana a las 7 de arriba. Que entro a las 8 de trabajar. Tío, un placer verte por aquí. Por lo menos hablar así un poquillo. Ya sabes que me tienes donde sea, cuando sea. Y no te comas la cabeza si te escribo algún día por lo que sea. Y no me contestas al minuto. No me siento ofendido, no te preocupes. No me siento ofendido. No te preocupes por eso. Como si te tiras un año sin inscribirme. No te preocupes. No soy de los de... Lo mismo digo, tío. Si necesitas algo, cualquier cosa te puedes echar una mano. En lo que sea. Aunque sea simplemente inscribirme y me diga. Me cago en Dios. Estoy hasta la polla de no sé qué. Pues ya, con eso me conformo. No hace falta ni que te conteste. Con eso me vale. Ahora, pásalo bien este fin de semana. Si no, nos vemos. Venga, tío. Otro para ti. Descansa. Pues nada, gente. Nos vemos mañana, tío. Muchísimas gracias a Vela por pasarte. A gran Vela, tío. Qué grande, pijo. Y Nirwita, muchísimas gracias también. Y Rockwell también por pasarlo por el directo. Así que nada. Como siempre digo, espero que os guste. Cuidaros mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. Lo que vosotros queráis, gente. Y... Tengo aquí, tengo aquí. Nirwia. Sí, me voy ya. Mañana a las 7 de arriba. Nos vemos, Nirwia. Muchas gracias por pasarte. Nos vemos. Chao. Chau. 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 .